porque vamos a hablar y ya lo tenemos conectado con César Milani, ex jefe del ejército argentino, ya todos lo conocemos. César, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día Nahuel y Tomás, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, un gusto escucharte, César. En principio, bueno, vos no hablás hace unos meses porque estabas lamentablemente abocado al Poder Judicial de Argentina. Estabas abocado lamentablemente a la basura que es el Poder Judicial de Argentina. Contanos qué es lo que pasó. El viernes pasado nuevamente resultaste absuelto, digo nuevamente, en este caso por segunda vez, pero ya son varios, doce jueces intervinientes, cuatro absoluciones en tribunales orales, pero lo que queda, ¿no?, de la nata, ¿no? Se me viene a la cabeza la nata y todo lo que hablo de vos. Pero contanos, contanos qué es lo que pasó y qué es lo que te hizo. Sí, te cuento. Ustedes saben bien que en su momento, cuando me hice cargo del ejército, hubo un ataque muy fuerte, frontal, del multimedio, Carina especialmente, por eso se menciona la nata, en donde se me achacaban una serie de causas, digamos, todas armadas y de golpe, nunca les había tenido ninguna acusación de ningún tipo, ya sea de lesa humanidad en La Rioja, en Tucumán, de enriquecimiento y listo, y otras más que quedaron en el olvido, ¿no es cierto?, porque prescribieron, porque no se hizo nunca, no tenían ni siquiera indicios para hacer ningún tipo de cuestión judicial, como por ejemplo la inteligencia interna, donde se tomó declaraciones a testigos y demás, pero a mí ni siquiera nunca me llamaron a declaración indagatoria, y además el mismo juez Bonadio archivó la causa, imagínense, para ese extremo, ¿no? Y bueno, y con las otras causas que sí avanzaron, avanzaron gracias a la presión de, en su momento, la oposición, de radicales, de la coalición cívica, del PRO, y bueno, avanzaron, ¿no es cierto?, con la colaboración de algunos jueces, que me procesaron, en el caso de Rafeca acá en Buenos Aires, en el caso de Herrera Piedrabuela en La Rioja, bueno, en Tucumán, me procesaron y continuó el proceso, fui a juicio, juicio presencial, cada uno más de tres meses, más de cincuenta, cien testigos, bueno, en La Rioja fui absuelto, confirmado por casación hace poco, en Tucumán fui absuelto, absolutamente, por unanimidad, confirmado por casación, ese es el caso del soldado Ledo, donde Villarroel atacó a Rossi en la campaña electoral, por Ledo, bueno, fui absuelto, confirmado por casación, y en el caso del enriquecimiento inícito, es increíble lo que les voy a contar, pero bueno, fui absuelto después de un juicio de tres meses, con un tribunal independiente, directamente el tribunal me absolvió con unanimidad, la Cámara Federal de Casación, la Sala 1, Petrone y Barroeta Veña, dieron vuelta a la absolución, y llamaron a un nuevo juicio, designando por sorteo otros tres jueces distintos, bueno, después de, no un juicio presencial, pero sí teniendo en vista todo lo que se había filmado en el juicio anterior, me volvieron a absolver el viernes pasado, a pesar de lo cual la fiscal volvió a pedir, volvió a reiterar, no sé, la apelación ante casación de ya el segundo juicio, si querrán hacer tres, cuatro, cinco juicios, no sé, por supuesto que la causa, a su vez, ya prescribió también, 11 años de proceso, 6 años de juicio, bueno, así estamos, pero lo importante es que tengo las dos absoluciones, la causa está prescrita, en las demás causas estoy absolutamente, digamos, absuelto, sobreseguido en otras menores, así que la verdad que en la parte judicial, después de muchos años, mucho sufrimiento, tres años de detención, bueno, para mí casi se terminó todo, ¿cierto? Bueno, pero continúa la lucha, la lucha política. Bueno, impresionante, todo lo que nos acabas de escribir, es realmente impresionante, y todo lo que nació en la época de Macri, con el Poder Judicial y los medios de la mano. César, bueno, ahora, sí, ¿cómo estás viendo a este gobierno de la Libertad Avance, este gobierno de mi ley? Sé que hay mucho, porque mi ley, día a día, una semana de mi ley parece un año, pero bueno, en términos generales, ¿qué es lo que estás leyendo? Miren, yo, este, ustedes imagínense en la, imagínense en la, este, el concepto mío sobre este gobierno, no puede ser, digamos, no puede ser mi concepto peor, de lo peor, lamentablemente estamos en el peor de los mundos. Sinceramente, yo creo que mi ley tiene importantes diferencias, con Macri, hablando de los dos últimos gobiernos neoliberales, ya dejaremos para hacer un comentario sobre el, el lamentable proceso de Alberto Fernández, pero bueno, este, decía que tiene importantes diferencias con Macri. Macri es un hombre perverso, eh, tiene un trauma muy complejo, este, cero identificación nacional, y sentido de pertenencia al país, eh, perverso con todas, con todas las letras, ¿no es cierto? En cambio, si tuviera que describir, a mi ley diría que es un hombre roto, sin lazos afectivos, más allá de, de que todos conocemos su hermana, este, me inspira un poco de compasión, más que otra cosa, eh, claro, este, fue votado por la mayoría del pueblo argentino, y en el medio, de esa, de ese proceso, digamos, psicológico de este hombre, eh, que raya en, en la locura, causa sufrimiento, eh, fundamentalista, sin contención social y afectiva, eh, resentido por no ser reconocido, digamos, con, en, en otros ámbitos, así que, cualquier hombre a su edad, que ha vivido y evolucionado, este, un poco se da cuenta de la relatividad de muchas cosas, y, por supuesto, tiene una, tendría, tendría, tendría una visión madura sobre la vida, mi ley es un infante, y los ataques de locura son propios de los berrinches de un niño, así que, en este gobierno estamos, eh, donde, a su vez, está acompañado por un grupo de fenómenos subnormales, eh, tomando decisiones de Estado que comprometen a la patria, se diría, que el hambre del pueblo, el sufrimiento, la pobreza, la indigencia, que sea, digamos, duplicado, y lo que viene, y lo que viene con la, con esta recesión monstruosa, eh, es algo, digamos, terrible, pero que con mucho sacrificio, podemos revertir, pero hay decisiones que están implicando la pérdida de soberanía política y económica de nuestro país, y que vienen de muerte a la patria, por ejemplo, la ley bases, por ejemplo, la ley del pacto fiscal, eh, digamos, este es el peor de los mundos, fíjense que si hay una especialista en economía, yo les puedo decir que, como muchos, por supuesto que, digamos, que advierten y puedan analizar la realidad, que Caputo sin mejorar la economía real, lo único que está haciendo, es recortando fuertemente el gasto, ya sabemos a costa de qué, y refinanciándose, en forma desmedida y descontrolada en dólares, es decir, la deuda en dólares que está, digamos, generando, es irresponsable a que el país le importa muy poco, es una bomba que, y ojo con esto, esta es una, una, una idea mía, que va a explotar muy pronto, estamos con salarios miserables, en pesos, la sociedad argentina, una recesión espantosa, con despedidos, con indigentes, con todo que ya sabemos que está pasando, y lo que va a venir, porque lo que va a venir es terrible, y sin embargo tenemos precios, en todos los artículos de mercado, similar a Londres, con una caída, una economía de caída libre, terrible, con una recesión galopante, y bueno, cierre de pibes, me despide, todo lo que ustedes, lo viven diciendo, y lo, digamos, se está anunciando en todos lados, no hay forma, no hay forma, que esto termine bien, no me cabe la más mínima duda. César, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Tomás, cómo te va? Bien, un gusto hablar con vos, ¿cómo, cómo te sentís cuando ves al, al ministro de defensa, que parece que, que está en una peli de, de Hollywood, disfrazándose en cada evento, ahora, acá en el portaaviones, norteamericano, Washington, también, ¿cómo, qué sentís cuando, cuando lo ves, digamos, porque vos también, habrás vivido un montón de experiencias, con ministro de defensa, ¿qué sentís vos cuando lo ves? Miren, yo digo que, digamos, haciendo un poquito, pero poquitísima historia, hace poquito tiempo, Laura Richardson, jefa de Comando Sur, este, dijo ya que, lo que le interesa a Estados Unidos, son los recursos naturales de nuestro país, y países vecinos, mencionó algunos casos, como el litio, el petróleo, agua dulce, oro, etcétera, bueno, yo no soy, un enemigo acérrimo, de Estados Unidos, ni enemigo, ni amigo, solamente creo que, estos intercambios, con Estados Unidos, y la intromisión, de Estados Unidos, en cuestiones, internas, tiene un solo objetivo, ya lo, nosotros ya lo vimos esto, ya lo vimos en la época de Menem, lo vimos en la guerra de Malvinas, cuando Estados Unidos, apoyó abiertamente, a Inglaterra, ¿no es cierto?, a través de Chile, eh, ya, ya, ya sabemos, como termina esta historia, de Estados Unidos, no es, que vamos a intercambiar, profesionales, oficiales, suboficiales, y soldados, para que vean, eh, cómo se maneja una flota, eh, importante en el mundo, que sería muy bueno eso, si lo hicimos en forma multilateral, si pudiéramos hacerlo con países vecinos, con Brasil, con Chile, con Perú, y con países potencias, de otros continentes también, no, no, acá es una alineación, digamos, este, direccionada, eh, hacia Estados Unidos, y, el único objetivo, que tiene Estados Unidos, ya sabemos cuál es, nunca nos hemos beneficiado, como país, en estas relaciones, casi carnales, al contrario, recordemos lo que pasó con Menes, y si no, veamos, veamos, todas estas cuestiones, analicemos, parálisis total del sistema de defensa, esto pasó en los años 90, teníamos cerca de 30, eh, empresas, de, de, del Estado, ¿no es cierto?, de fabricaciones militares, no hablemos de Fadea, Tandanor, Alto Hornosapla, Alto Hornosapla, pero, infinidad, quedaron siete, siete, el resto desapareció, no es que las privatizaron, desaparecieron, de tal manera que ahora tenemos que ir a comprar, eh, muchas de las cuestiones que se fabricaban acá, al exterior, y especialmente a Estados Unidos, es decir, eh, a cambio, de qué, esa alineación, y a cambio de qué, esa relación carnal, de nada, este, y como si fuera poco, quizás como consecuencia de este alineamiento geopolítico, tuvimos consecuencias catastróficas y gravísimas, del terrorismo en nuestro país, como, como es el caso de la AMIA, o el caso de la AMIA, bueno, todo intercambio de tecnología, y conocimiento en temas, eh, entrenamiento de nuestras fuerzas, de oficiales, suboficiales, de soldados, buena, si es multilateral, es decir, con diversos países, si no hay nadie que venga, digamos, con un solo objetivo, que es usufructuar los recursos naturales en nuestro territorio, más, más, eh, colocando, personal, no es cierto, militar, eh, o intentando, digamos, formar, no es cierto, una, una base militar importante en el sur, donde sabemos bien que para ingresar tropas extranjeras a nuestro país, o para sacar tropas extranjeras a nuestro país hacia el exterior, se necesita otra decisión del Congreso. Pero esto es gravísimo en todo sentido, eh, no solamente por, por lo que representa, eh, la injerencia, digamos, eh, de un país en otro, sino porque, y esto yo no lo estoy diciendo, quiero, quiero aclarar, eh, porque una vez se van a pensar, no, bueno, el general Milani es anti norteamericano, no, 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 yo no soy anti, ni pro de nadie, soy nacionalista, y por lo tanto, eh, quiero que a mi patria, a mi nación, no es cierto, este, se la considere como tal, y que todos los intercambios que hagamos de todo tipo, militar, industrial, científico, técnico, político, sean en beneficio de ambas partes, no en beneficio de una sola parte. Eh, les decía yo que, es importante esto, estas relaciones, pero siempre y cuando sean cuestiones multilaterales, no, no es cuestiones únicamente para demostrar la conversión y el alineamiento geopolítico con una sola de las potencias. Eh, bueno, todo esto ahora está, por supuesto, facilitado, todo esto, está, está, un sufructo de los recursos naturales, por las leyes que está tratando el Congreso de la Nación, yo les pido a los diputados y senadores que me escuchan, eh, entiendan la gravedad, la gravedad de los que van a votar, ¿no es cierto? Este, leyes que ponen a disposición, eh, compañías extranjeras, por supuesto, multinacionales, eh, todos los recursos naturales, ya sabemos todo lo que esto implica, ya sabemos todo lo que esto implica, sin pagar impuestos, bueno, todo, todo lo que esto implica, es decir, la ley de bases y la ley del pacto fiscal. Por supuesto que, a mí me causa mucha pena, cuando, veo a este ministro de defensa, eh, que parece una subordinada de Bullrich, ¿no es cierto? que habla de cuestiones de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de marco interno, en cuestiones antiterroristas, en cuestiones de narcotráfico, eh, bueno, las Fuerzas Armadas no están capacitadas, adiestradas, intruidas, ni equipadas, para eso, en absoluto, cuando yo lo escucho hablar a Petri Aburri sobre esto, y Petri lo volvió a decir, el último día del ejército, eh, realmente son técnicamente ignorantes, improvisados e irresponsables, y yo les voy a decir por qué, independientemente que creo firmemente, que las leyes estas que puedan avalar semejante dilate, no van a ser aprobadas por el Congreso, tengo que decirlo, ¿por qué sostengo esto de que son ignorantes, improvisados e irresponsables? Ignorantes porque no conocen a las Fuerzas Armadas, no conocen sus capacidades, su equipamiento, su instrucción, pensar que las Fuerzas Armadas pueden entrar en Rosario a combatir el narcotráfico, esto es únicamente una delirante como Bullrich, ¿no es cierto? O miréis, se les puede ocurrir semejante barbaridad. Bueno, con tal de producir un efecto mediático, en la población, fíjese que salió en un momento determinado una filmación donde había un helicóptero y había un grupo de hombres del Ejército, había algunos vehículos, ¿ustedes creen que el Ejército está actuando, operando o colaborando con el tema del narcotráfico en Rosario? No, en absoluto, para nada, y no lo van a hacer porque no están autorizados por la ley, ya sea la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, la ley de las Fuerzas Armadas, sin embargo, lo siguen diciendo con una cuestión de marketing, ¿no es cierto? y bueno, y alguna gente que no conoce, digamos, del pueblo, que no está interiorizado, dirá, bueno, pongamos al Ejército a correr a los narcos. Bueno, la verdad que una irresponsabilidad total porque en todos los lugares donde ha pasado esto, que han involucrado a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre comillas, terrorismo, porque no hablan del terrorismo internacional, hablan de otro terrorismo, las consecuencias han sido catastróficas para las propias Fuerzas Armadas, en los casos de Colombia, México, Perú, y tantos otros países donde ha pasado lo mismo, sin embargo, lo siguen diciendo, lo siguen diciendo y hay gente que cree estas barbaridades, ¿no es cierto? que un ministro, un ministro de defensa dice, bueno, yo la verdad que lamento mucho, lamento mucho de que el ministro de defensa digamos, desperdicie su valiosísimo tiempo que debería dedicarlo a gestionar a decir estas sandeces, estas barbaridades, estos dislates, ¿no? César, como siempre te agradecemos mucho, es muy interesante escucharte, y bueno, hace unos meses no lo hacíamos, así que el doble agradecimiento. Bueno, por favor, le mando un abrazo a toda la audiencia, lo último que quería decirle es un mensaje, me gustaría que Villarroel lea, ya que ella lo mencionó en el debate vicepresidencial que hubo con Rossi, como lo mencionó, bueno, yo le contesto, me gustaría que ella lea las absoluciones mías en La Rioja y en Tucumán, en Tucumán en Partido del Soldado Obrero hizo referencia a ella, absoluciones confirmadas por Casación, ya que seguramente, como ella es abogada, los únicos fallos que haya leído son condenas perpetuas de sus amigos, etcétera, entonces para que se intuya un poco más le diría que lea las absoluciones de mi fallo. Además, te estaría apoyando me parece si hubiera sido condenado, estaría a favor tuyo. Por supuesto, me estaría, no sé si me estaría apoyando porque diría lo que está diciendo, bueno, la doble vara, que Milani fue condenado, al contrario, Milani fue condenado y fue jefe de ejército, fue puesto por Cristina Kirchner, etcétera, bueno, todas estas barbaridades, esto para hablar de muchísimos, ¿cierto?, sobre lo que pasó en la época del 70, que por supuesto fue un, no fue un inicio en la época del 70, lo que pasó en el 70 no nació en un repollo, ¿no?, por supuesto, este, así que da mucho para hablar sobre lo que están permanentemente diciendo ella, Seferino Reato y demás, y el Tata Jofre cuando hablan del 70, del 70, del Montonero, y se olvidan, se olvidan del 55, se olvidan del 20 años del gobierno de facto, se olvidan de una proscripción generalizada del pueblo argentino, se olvidan, ¿no es cierto?, de haber tenido a un líder como Perón proscrito durante 18 años, se olvida que todo ese caldo de cultivo fue generando lo que terminó y desembocó en los años 70, aunque por supuesto nadie lo justifica y nada por destino, pero, digamos, tenemos que llamar a las cosas por su nombre y no reivindicar como hizo el ministro de Defensa y, digamos, este, indiscriminadamente toda la actuación de la Fuerza Armada en todos sus periodos de la historia. La Fuerza Armada ha tenido una participación espectacular en nuestra historia argentina, han sido casi creadores de la patria porque nació el 29 de mayo de 1810, pero no tenemos que justificar las barbaridades que en ciertas épocas de la historia han cometido la Fuerza Armada como por ejemplo los largos periodos de procesos militares, de gobiernos de factos, de bombardeo a Plaza de Mayo, de fusilamientos, de presos, yo siempre digo, mi suegro estuvo preso dos años sin siquiera que lo pueda ver la familia y mi padre estuvo preso un año en el 55 por ser peronistas, uno diputado nacional constituyente, mi padre militante peronista en la provincia de Córdoba. Entonces, sin nada de eso, todo eso que ha pasado ha sido producto de la intervención de la Fuerza Armada en política de lo mal que le ha hecho y aprovecho para decir si tengo unos segundos más para decirle algo importante a la gente del ejército, a la gente del ejército. el ejército no está, no puede apoyar en forma indiscriminada a partidos políticos antipatria. Nunca esa es una opción. El único partido político fundado por un militar, claro, por supuesto que voy a tener el ataque de los otros partidos políticos que dicen no fueron fundados por un militar, pero quiero decir yo para darle el tinte nacionalista que tiene el peronismo, el único partido político, castrense, el único partido político que se ha identificado siempre con los intereses nacionales, por supuesto con todos sus errores y todos sus aciertos. Es el, digamos, el partido creado por el general Perón. De lo que estoy seguro, por supuesto, es que un gobierno no puede dedicar tiempo, esfuerzo, dinero público, recursos en las imbecilidades socialdemócratas y progresistas en las que ha caído el gobierno de Alberto Fernández que lo mencioné al principio y después no dije más nada. Yo, por supuesto, soy un peronista acérrimo y, digamos, fanático del nacionalismo. Yo soy un nacionalista que siente el peronismo porque sé que el peronismo es la vía que permite defender los grandes intereses nacionales. César, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo para ustedes.